Este año hemos planteado un grupo de trabajo llevar adelante la poda, la poda en toda la ciudad, algo que no se hacía desde hace muchos años, que está a cargo de la ingeniera Roset, quien dirige la poda, digamos. Y en este sentido tendríamos que destacar que la poda de los árboles no es necesariamente realizarla todos los años, digamos. Como simplemente, bueno, se podan las ramas que por ahí entorpecen en la línea de alumbrado público, el paso de personas, bueno, camiones, camionetas por la altura, algunas ramas, digamos. Y en este sentido venimos bien, ya se hizo un sector, ahora estamos en el sector céntrico. Y bueno, que la gente tiene que entender y empezar a respetar el árbol como una vida fundamental en la comunidad, no solo por el oxígeno, sino también por la sombra, por todas las cuestiones que hacen, digamos, a la comunidad. Y otra de las cosas que vemos con muchísimo agrado es que la gente en el reciclado de residuos está trabajando muy bien. ¿Se ha mejorado en cuanto, primero, la puesta en marcha de la ordenanza de sexto y, bueno, ni hablar de la separación? Sí, en principio los sextos en altura, bueno, se están colocando en gran cantidad en todos los sectores de la comunidad, la gente está colaborando. Si bien hay un grupo que no debe ser superior al 30% que todavía no toma la medida como importante, lo que queremos decir de la oficina es invitarlos a que participen de esta acción que indudablemente mejora los servicios de recolección, mejora el reciclado, el medioambiente, y que va a redundar fundamentalmente en un beneficio de toda la comunidad. Los sextos en altura se venían planteando de un tiempo a esta parte como importante porque, bueno, por ahí los perros de la calle rompen las bolsas, los residuos se desparraman. Bueno, todos los inconvenientes que eso trae, creo que tener una sociedad más limpia y organizada debe ser el objetivo de todo ciudadano que desea el bien común, ¿no es cierto?